Conexión Sintiendo mi corazón Mientras poco a poco cae el sol Un poco de anhelo por amor Meditación Alegría, belleza y amor Una indescriptible sensación Lo único que importa es tu intención Tranquilo Con el viento y las olas del mar El amanecerá, aparecerá Y yo sigo perdido en tu mirada Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros En una nueva edición de Conexión Vital Un programa de prevención y educación en salud Para nosotros es motivo de mucha alegría Compartir con ustedes durante tantos años este espacio Y poder estar ahora en muchos más canales Y en tantos países que se conectan para estas transmisiones El esfuerzo profesional que hemos hecho Con tantos médicos, con la Universidad Manizales Y sus médicos Es para tratar de De llegar A sus casas Dejando un camino de prevención y educación Lo que hemos tratado de hacer en nuestro libro De las 100 enfermedades más frecuentes Y cómo hacer de la cocina una farmacia Que ustedes encuentren herramientas Para evitar el proceso De la enfermedad Anoche hacía una transmisión, un live En Facebook y en Instagram Hablando sobre la enfermedad Porque es que la enfermedad no es lo que creemos La enfermedad no es la enfermedad Muchas veces la enfermedad es Un mecanismo de defensa que hace el cuerpo Para encontrar la salud El cuerpo a veces se enferma Para volver o para recuperar la salud Pero infortunadamente siempre estamos tratando De tapar y tapar síntomas Cuando lo que necesitamos es entender más el cuerpo Y en ese entender Ustedes veían ahí unas imágenes Al inicio del programa Donde estábamos con máscaras Y jugando y haciendo la afectoterapia Porque sin lugar a dudas Las emociones van de la mano Con la enfermedad El cuerpo llora lo que el alma oculta Y por lo menos en nuestro parque de la salud Nosotros insistimos mucho En que estemos todos trabajando En ese concepto de las emociones De la paz, del amor, de la tranquilidad Del niño interior, de la felicidad Y descubrir si la persona es feliz o no A qué le achaca lo que tiene En fin, todo ese proceso Y nos llena de alegría cada vez Tener más profesionales Que se unen a este proyecto educativo Especialmente hoy Pues me llena de mucha alegría Porque yo comentaba con varios médicos Que cuando yo empecé Conexión Vital Era tan difícil que me aceptaron Una invitación a Conexión Vital Muchos colegas Y hoy por hoy yo veo que más personas Se apuntan a venir acá A sentarse, a contarles cosas Desde la prevención Y que más me llena de alegría Que contar con una persona Que es decana de Facultad de Ciencias de la Salud De una universidad Tan reconocida como la Universidad Tecnológica de Pereira Con una contrasegar de tantos años La doctora Patricia Granada Ella es una mujer pues muy abierta Es una médica ortodoxa Como lo soy yo Y como es el otro invitado Y pues la vida nos ha casi que exigido Y los pacientes, ustedes A que busquemos cosas distintas Ni siquiera distintas Cosas que ya existían Pero que teníamos que recuperar Porque es triste que al paciente le digan A usted ya no hay nada más que hacerle Lo suyo no tiene tratamiento O acostumbres a ir con lo que tiene Entonces Para mí es motivo de alegría Yo acabo de llegar de dos quebradas Corriendo y tal Y todos los días en televisión Pero lo hago con muchísimo amor Porque lo que queremos hacer Es esa parte preventiva Y quiero darle la bienvenida A la doctora Patricia Granada Muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias doctor Jorge Enrique Por la invitación a este espacio Para que conversemos Sobre cómo recordar Esas conexiones Con lo natural Con lo que somos Con todo aquello que nos ofrece El universo Que nos ofrece la naturaleza Para vivir una vida plena Feliz y saludable A veces es más fácil De lo que pensamos Está ahí Pero no lo vemos Cierto Un día yo estaba en consulta Y como de costumbre Que hacemos las rondas médicas Porque en nuestro parque de la salud Tratamos que ningún paciente Se ha evaluado por un médico Sino en ronda médica Porque entendemos que cuatro ojos Dos más que dos Entonces me dijeron No, que está la decana La facultad de medicina Con la mamá En consulta y demás Yo íbamos reunir A todos los médicos Porque me daba alegría Que vayan colegas Y empezamos a hablar Y hablar de todo Ese conocimiento amplio Que ella tiene De la medicina Y como en la universidad Ella es tan abierta A todos los estudiantes Y me habló De una persona Ella me decía No es que yo tengo un maestro Una persona que me ha apoyado En procesos educativos Y terapéuticos En Bochalema Santander Y norte de Santander Y entonces Pues yo le escuché el cuento Y yo le dije Pues yo quiero conocer a esa persona A través de ella Lo pudimos contactar Y él está hoy desde Cúcuta Desde Bochalema Acá en nuestros estudios Compartiendo con nosotros Él es médico cirujano Pero ya les contaré Por qué ahora es el maestro Yelva Y qué hace Desde la práctica médica Maestro, bienvenido Jorge, muy buenas tardes De nuevo Muchísimas gracias Por invitarme una vez más A participar de Este programa Conexión Vital Y poder compartir también Un poco de nuestra experiencia En este trasegar De querer ser saludable Con todas las personas Que ahora nos ven Y nos escuchan Muchas gracias A ti muchas gracias Doctora, cuéntenos un poco De esa experiencia Porque ustedes dirán Pero es que no entiendo Ella es decana De una facultad de medicina Este hombre cierra sus consultorios Muy reconocido Además porque también tenía Programas de televisión y radio En los santanderes Y dice No, yo me voy a ir A la distancia De la montaña A hacer un concepto distinto Si de pronto Mateo y María Antonia Tienen imágenes De la maloca tan linda Que tiene la segunda más grande De Latinoamérica Que es el Magno Y otras más Donde se atienden las terapias ¿Cómo llega a él? Y por qué usted encuentra Que puede ser un complemento Para nuestra práctica médica Bueno, yo en mi trayectoria académica He hecho varias maestrías Dos maestrías Un doctorado Y he hecho trabajo Mi trabajo ha sido especialmente Con poblaciones vulnerables Con niños, niñas en situación de calle Con poblaciones en situación De desplazamiento forzado Y lo que yo siempre Encontraba Era pues mucho sufrimiento Mucho sufrimiento Y la necesidad de Poder aportarles A las personas En todos los espacios Porque yo veía Que el sufrimiento No era solo En las poblaciones vulnerables Que llamamos vulnerables Sino en todas las personas ¿No? E incluso yo Empecé a reconocerme Como un ser humano Que me faltaba algo Que me faltaba un algo Para poder servir mejor Que ha sido mi interés Mi misión fundamental Y a partir de hace más o menos Unos diez años Empecé esa búsqueda ¿Cierto? De complementar De otro tipo de lecturas De escuchar otras personas Que con su experiencia Aun siendo profesionales Sentían la necesidad De explorar En el mundo De lo que llamamos La espiritualidad El encontrar Esas herramientas Por esa razón Empecé la búsqueda Y algún día Busqué Donde hay un maestro Con quien yo pueda hablar Sobre esas cosas Que no se hablan En un simposio En un seminario Pero que uno Las lleva ya Como muy profundas En su ser Y encontré al maestro A las cinco y media De la mañana Algún día Le escribí En su página Y a las cinco y cuarenta y cinco Me estaba respondiendo Y me preguntó ¿Qué buscas? Y yo le dije Busco un maestro Y me dijo Ya lo encontraste Y entonces yo cogí un avión Y me fui para Bochalema En ese momento Todavía no había construido Todas esas malocas Él estaba en otra infraestructura Muy bella también Y allí empecé A frecuentar Su escuela A recibir ese acompañamiento Y encontré que efectivamente El maestro Sigifredo Yelva Tenía un acumulado De experiencias Y de técnicas Que yo inicialmente Los veía como técnicas Muy importantes Para yo ayudarle A los pacientes Pero la principal paciente Era yo Era yo Entonces Empecé a practicar Y a incorporar Algunas de estas técnicas Y del conocimiento Que el maestro Me compartía Y efectivamente Noté Que mejoraba mi salud Y mi nivel de bienestar Mi felicidad Qué lindo Pues así como ella tomó el avión Lo hice con mi hijo Santiago Y con el doctor Carlos Montoya Pediatra afectólogo Y también nos fuimos para allá Y pues me encontré Con un médico Que había trasegado También conmigo En otros andares académicos Él se había ido para Japón A buscar otros maestros Y ese concepto Todo académico Está siendo plasmado También En la escuela Hablar de esto Después de estas notas saludables Pulpa de piña Pepino Apio Espinaca Jengibre Aloe vera Funcional es Limpiar tu cuerpo Almendras Coco Arroz Son superalimentos Ricos en antioxidantes Grasas buenas Vitaminas y calcio Que coadyuvan En la prevención De enfermedades degenerativas Y fortalecen El sistema inmunológico En productos naturales Doctor Rojas Transformamos Estos nutrientes De la naturaleza En Vegetal Milk Una deliciosa mezcla Ideal para todo tipo De personas Y ahora Nos transformamos A un envase Biodegradable Y amigable Con el medio ambiente Vegetal Milk De productos naturales Doctor Rojas La alternativa Más saludable Para el planeta Conexión 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 Maravilloso Que son alimentos Que no se mastican Pues todos creemos Alimentos Lo que yo como Lo que me estoy llevando Acá Pero vamos a hablar De ese otro concepto Además porque fue un tema Muy lindo Que nos dio de capacitación El maestro Yelva A todos los funcionarios De nuestra compañía De productos naturales Doctor Rojas Y para nosotros Fue algo pues Maravilloso Poder aprender Este tema maestro Muchísimas gracias De nuevo doctor Rojas Parece sorprendente Ese nombre Alimentos Que no se mastican Como bien decías Estamos acostumbrados A pensar Que todos los alimentos Tienen que pasar Por un proceso De masticación Incluyendo la sopa Así sea líquida Entonces pensamos Que los fríjoles Las lentejas Los guirbanzos El arroz Y la zanahoria Son los únicos alimentos Lo que viene De la huerta Y de la tierra Pero hay una serie De alimentos Y por lo tanto Necesarios Para nutrir Nuestro cuerpo Y que tienen Que ingresar a ellos Que no ingresan Por la boca Y que no Atraviesan Un proceso De digestión Por nuestro tubo Digestivo Por ejemplo Un alimento Que no se mastica Es la luz Eso ha sido así Siempre Un niño nace Y por eso Una de las primeras Recomendaciones De los pediatras A la mami Es que asolea A su hijo A su pequeño hijo Diez Quince minutos En el tibio sol De la mañana O del atardecer Y no solamente Para prevenir La ictericia Del recién nacido Sea el niño Sea el niño Que se pone Amarillito Que se llena De bilirrubina Porque está Destruyendo Una sangre Que él usaba En el vientre Que venía De la mami Y que ahora No necesita Y está usando Solo la de él Y hay que evitar Que ese pigmento De bilirrubina Se aumente Y pueda fijarse En algunos núcleos De la base cerebral Y lo pueda poner A convulsionar También el pediatra Le explica A la mami Que esa luz solar Incrementa De la producción De vitamina D En el cuerpo Del niño Para que el niño Pueda fijar El calcio En los huesos Y crezca Sin raquitismo Sin osteomalacia Que sus huesos Sean fuertes Y se desarrolle Adecuadamente Y es hasta ahí Lo que la mayoría De la gente Conoce Pero hay Muchos más beneficios De la luz Como alimento Por ejemplo La luz Incrementa La producción De melatonina No melanina Que es el pigmento De la piel Sino melatonina Que es un neurotransmisor Una sustancia A nivel cerebral Que tiene dos funciones Importantes La primera Regular el sueño Muchas personas Adultas Que sufren De insomnio Tienen una deficiencia De melatonina Y están deficientes De melatonina Porque no se asolean Entonces cuando queremos Que el niño Recién nacido Rápidamente Cuadre su sueñito O sea Que empiece a dormir Toda la noche Y en el día Esté activo Jugando Despierto Explorando Mientras más La soleamos Más rápidamente Él cuadra Su sueño Nocturno Es decir Entre los dos Y tres meses De edad Ya es capaz De dormir Toda la noche Sin despertar Sin llorar Sin molestar O lo que llama La mamá y la abuelita Se le cuadró El sueño Él lo produce La luz solar Y el otro efecto De la melatonina Es que es la hormona De la alegría Nos vuelve Como dicen los jóvenes Empiñatados Con ganas de celebrar Entusiastas Entonces muchas veces Estamos aburridos Sin ganas Desmotivados Porque tenemos Deficiencias de melatonina Y eso significa Que tenemos Deficiencias De un alimento Natural Que es la luz solar Y tenemos Que incrementar La cantidad De luz solar Que recibimos En nuestro cuerpo Y eso sigue Siendo así A lo largo De la vida No es solamente Para el recién nacido Que otra cosa Hace la luz solar Estimula La producción De hormona Del crecimiento Es muy importante Asolearse La hormona Del crecimiento En el adulto No nos ayuda A crecer longitudinalmente Pero nos ayuda A mantener La masa muscular La masa ósea Y la masa De los órganos internos Que los órganos No se atrofien No se adelgacen Cuando no nos da Luz solar No hay suficiente Producción De vitamina Perdón De hormona Del crecimiento Y esos tejidos Tienden a atrofiarse También la luz solar Cuadra nuestro Reloj biológico Todas nuestras células Saben lo que tienen Que hacer Y en qué momento Y eso Se corresponde Con algo Que se llama En la biología El reloj solar Un efecto De ese Conocido por todos Es cuando hacemos Viajes Transoceánicos Cuando viajamos A países Que tienen Una gran diferencia Horaria con nosotros 9, 10, 11 O más horas De diferencia Entonces cuando Allá Son las 9 de la mañana Para nosotros Aquí Serían las 11 de la noche O las 2 de la madrugada Y por eso Empezamos a quedarnos Dormidos En todas partes O al revés Cuando allá Es de noche Llevamos en el cuerpo La noción Que era de día En el país De origen Y no podemos Dormir de noche Eso se conoce Como el fenómeno De jet lag O que se me descuadró El sueño Y voy a necesitar Tres o cuatro días Para ajustarme Y cuando ya me voy A ajustarme Devuelvo Y entonces Otra vez Me desajusto Pero si usted Se asoleara Y estuviera bien Alimentadito Con la luz solar Usted llega Al aeropuerto Destino Cuadra las manecillas Del reloj Y con eso mismo También quedó cuadrado Su reloj biológico Porque tiene Una muy buena cantidad De radiación solar Dentro de su cuerpo Y se adapta Inmediatamente Al cambio de horario Y les podía seguir Enumerando Muchas otras funciones De ese alimento Que es la luz solar Doctora Patricia Usted es una mujer Que ama las plantas Y sabe mucho De plantas medicinales Y en sus propiedades Usted tiene huertas Y cultiva Y no sé qué Cuando a usted Le toca viajar A algún proceso De capacitación Y usted había dejado Una matica muy linda En la sala Que era de afuera Pero había que ponerla En la sala Porque tenía visita Y usted se fue Tres o cuatro días Uno regresa Y la matica está triste Marchitada Se vuelve nada Por falta de eso Que dice el maestro Yerba Que es de Del alimento De la luz ¿Qué pasó Con el encierro? ¿Cómo fue ese tema De la vitamina D? ¿Por qué Tanta gente Se enfermó? Bueno Sabemos que El déficit de vitamina D Pues es uno De los factores Que está asociado Al riesgo De la adquisición Del virus Del COVID-19 Allí Ya se ha estudiado Hay muchos estudios Que muestran Que la deficiencia De esta vitamina Pues tiene implicaciones En la adquisición De la infección Y también En la severidad De la infección Quiere decir Que tomar el sol Nos ayuda A prevenir La infección Y también A fortalecernos Y prevenir Unos desenlaces Fatales Por lo tanto Pues el encierro No debería De significar No tomar el sol El encierro El confinamiento Obligatorio Que tuvimos Digamos Careció De una buena Pedagogía Para que los hábitos Saludables Como tomar el sol En un balcón En la puerta De la casa En el patio De la casa Esos rayitos De sol Que están cercanos En el antejardín Pues nos pudieran Beneficiar Y beneficiar A toda la familia Y esto se puede hacer Incluso haciendo Actividades cotidianas En la familia ¿Cierto? En la casa Barriendo Lavando el patio Cultivando las plantas Medicinales Allí nosotros Podemos recibir Esa radiación Y beneficiarnos El encerramiento Ese distanciamiento Y ese guardarnos Que fuimos llamados A ese guardarnos En nuestras casas Debía de haber tenido Ese componente educativo Desde la parte médica ¿Eso también tiene relación Con la osteoporosis? Por supuesto que sí Porque sabemos Que la vitamina D Ayuda a fijar El calcio En el hueso Los que no supieron Entender el encierro Pues se enfermaron Pues digamos Que corrieron El riesgo De adquirir Otras enfermedades Que dependen De la vitamina D Y por lo tanto Es recomendable Pues que adquiramos Nuevamente el hábito De tomar el sol De manera obviamente Adecuada El sol también Hay que tomarlo De manera correcta En los horarios Que deben ser En las primeras horas De la mañana Que es el sol Más saludable En el mediodía Pues no Porque hay que mirar Los animales No más la sabiduría Que tienen Tú nunca ves Un animal Al mediodía Exponiéndose A pleno sol Los perritos Los gaticos Tú no los ves Los ves En las primeras horas De la mañana Ocho Nueve de la mañana Máximo diez Entonces Esas son las horas En que deberíamos De tomar Unas buenas dosis De sol Y seguir la recomendación Suya doctor De echarnos un poquito De algún aceite De coco Por ejemplo En el cuerpo Y con eso También estaríamos Dándole Una doble nutrición A nuestro organismo Bueno Vamos a ir a estas notas saludables Porque el tema Es muy largo Ya tocamos el primer tema Que era el alimento Lumínico La energía solar Un alimento Que todos deben de tener Para que tengan buena salud Después de estas notas saludables Entramos con los otros Las 100 enfermedades más frecuentes Y cómo hacer de la cocina Una farmacia Son dos libros en uno Que te ayudarán A entender el poder sanador De los alimentos En el tratamiento De las enfermedades Nos cuentan los beneficios De los productos saludables De la naturaleza Cuáles son sus propiedades Y cómo podemos usarlos En la cocina Y en remedios caseros Encuéntralo En las principales librerías Del país Almacenes de cadena Amazon Y tiendas naturistas El país Amor Y Gracias por ver el video. 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 Y uno se va a conocer otros países en vez de conocer estas bellezas. Este es el segundo, la segunda maloca más grande de Sudamérica. ¿Cuántos metros tiene, maestro? Tiene un diámetro de 23 metros, una altura libre en el interior de 10 metros y 14 metros hasta la punta de la pirámide que la corona. Un área libre de 538 metros cuadrados y más de 1100 metros cuadrados de techo. Imagínense. Ahí al fondo ven las piedras y ven la imagen de la Madre María. Estos son los restaurantes. Realmente este hombre en una montaña llena de piedras hizo algo maravilloso en compañía de todos estos maestros reiki. La alegría fue algo maravilloso. El doctor Carlos Pediatra Montoya estuvo haciendo afectoterapia también muy lindo allá. Y es un sitio bellísimo. Este sitio se llama el Magno. Miren las rocas que conservaron dentro de la construcción. Miren la mano izquierda. El árbol. Ah, el árbol. Sí, señora. Bueno, usted ha estado muchas veces describiendo esto un poquito, doctora Patricia. Sí, amanecer en Bochalema, en la Escuela Yelva. Levantarse a ver el amanecer, ascender por el sendero de piedras que ellos mismos han labrado y puesto una sobre otra. Entrar al Salón Magno. Si hay más imágenes, por favor. Hay un árbol dentro del salón que acoge los pájaros que llegan allí y que acompañan y nos han acompañado en esos amaneceres donde practicamos el Qigong, donde hacemos la meditación, donde saludamos al sol y a la vida cuando estamos todos allí haciendo nuestras prácticas. Realmente es hermoso. Muchas personas como la doctora Patricia que fue a buscar también un conocimiento y un apoyo terapéutico como lo hizo el doctor Julio César Ríos, Juan Manuel, Juan Esteban, bueno, varios profesionales del Parque de la Salud. Y vamos a estar yendo a hacernos terapia, sanando al sanador, sanando al sanador porque nosotros también necesitamos terapia. Ustedes dirán, ay, ella que es la decana de una facultad de medicina y necesita, sí, es que somos humanos. Y también lava platos y cultiva y somos humanos. Y también buscó ayuda y aprendimos y estamos cada día en este proceso de mejorar. Entonces es algo bonito, Bochalema, para que ustedes lo busquen en la Escuela Yelva. Segundo alimento, maestro. Bueno, y antes de eso, pues aportar que la salud es algo que se cultiva. No es algo que uno sale a correr, a buscarla después de que la perdió. Es algo que se cultiva y se cultiva permanentemente. Ser saludable debe ser un hábito de todos los días. Nombremos varios alimentos que no se mastican. Por ejemplo, el sonido es un alimento que no se mastica. Por ejemplo, el afecto es un alimento que no se mastica. El aire es un alimento que no se mastica. El aire es vital. Ustedes saben que podemos sobrevivir hasta 40 días sin ingerir alimentos sólidos. Solo 8 a 10 días sin tomar agua, pero no más de 5 o 10 minutos sin respirar. Qué importante que es el aire y que es el oxígeno. Pero necesitamos respirar de manera adecuada que de verdad garantice que nos estemos alimentando con el aire y no solo sobreviviendo con el aire. Nuestra respiración torácica habitual de todos los días es una forma de sobrevivir, pero no nos alimentamos con el aire. Para podernos alimentar con el aire y que se convierta en una fuente alternativa de energía y de vitalidad, necesitamos respirar abdominalmente. Maestro, y ahí hay una cosa importante y es que, por ejemplo, las técnicas de respiración adecuada se las enseñan a las personas que estudian canto. A las personas que son oradores, pero no es un conocimiento que se le enseñe a todas las personas, o por lo menos que se les recuerde, porque hay que recordar, respirar bien, adecuadamente en la vida cotidiana. Entonces, no es un asunto, no es un conocimiento para unos sectores. Estamos en una época en que el conocimiento, el ver a recordar, es un asunto de todos. ¿Cierto, maestro? Indudable, y es extraño que conociendo desde la anatomía que el principal músculo de la respiración sea el diafragma, no lo usemos. Usamos los intercostales, usamos los escalenos, músculos auxiliares, pero no usamos el principal músculo. Como si estuviéramos a toda hora cerca a una insuficiencia respiratoria. O sea, siempre estamos respirando como si estuviéramos asfixiados. Y por desconocer eso, por ejemplo, tenemos posturas inadecuadas. Cuando usted está sentado hacia adelante, comprime el abdomen, el diafragma no se puede mover. Esa es la importancia de sentarte con la espalda derecha para que tenga espacio el diafragma y con esa respiración abdominal puedas tener triple cantidad de aire en los pulmones y el cuerpo usarlo para producir cantidades adicionales de energía y de bienestar. Debemos respirar siempre por la nariz, lento, profundamente, pero sin esfuerzo, lento, inflando la barriga, usando el diafragma. Y dejar salir el aire también de manera lenta y relajada, excavando el abdomen, hundiéndola al final de la inhalación. Esa es la forma correcta de respirar. Es un gran alimento. Y el maestro nos insiste en que, por ejemplo, en los monasterios se demoran hasta tres meses en entrenar a las personas solamente en que esta forma de respiración saludable se vuelva natural, como manejar carro. O sea, que tú respires correctamente. En que la recordemos, porque todos tenemos esa respiración como nuestra naturaleza biológica. El niño nace respirando abdominalmente. Si ustedes observan un niño dormidito, lo que se le mueve al respirar es la barriga. Así nacimos, respirando abdominalmente. Luego perdemos esa respiración por el miedo, porque la educación nos llena de miedo y al tener miedo mandamos la respiración al tórax. Es decir, la verdad no es que nos quedemos respirando torácicamente, sino que nos quedamos asustados para el resto de la vida. Y ese miedo nos hace respirar torácicamente. Entonces, tenemos que trabajar también el miedo, maestro. En estos alimentos no masticables, tenemos que también trabajar las emociones, porque al trabajar la respiración, también estamos trabajando las emociones. Importantísimo. Y ahí es cuando herramientas como el Qigong, por ejemplo, que tiene movimientos específicos que a nivel mental nos ayudan a deshacernos del miedo, se vuelven útiles, pero también técnicas como la meditación, como el uso de mantras, las visualizaciones creativas, los abrazos y muchas otras técnicas que nos ayudan a deshacernos del miedo. Quiero nombrar rápidamente otro alimento espectacular que no se mastica, que es el sonido. Es muy importante sentarnos y escuchar el canto de los pájaros, el paso del agua en un riachuelo, el viento entre las copas de los árboles. ¡Qué lindo! Ese sonido, pero también no solo el de la naturaleza, sino el sonido de las palabras amables, afectuosas, constructivas, que edifican, nutren nuestro ser. Y no solo lo nutren emocionalmente y lo nutren mentalmente, que la salud mental es tan importante como la salud física. Y tenemos que tener una mente sana y nutrida a través de las palabras y del afecto y de las palabras que construyen, sino que desde ahí ese bienestar mental se proyecta al cuerpo y hace que tengamos la presión arterial normal, los músculos relajados, un mejor control de nuestros niveles de azúcar y de los niveles hormonales. Todos sabemos que cuando estamos muy tensionados, estresados, preocupados, colocamos un poco de música clásica o escuchamos sonidos de la naturaleza y eso inmediatamente nos devuelve el bienestar y la calma. Maestro, ahí es donde de lo que conversamos ayer, ¿no? Con el sonido, por ejemplo, el Han Pang, que es un instrumento que estamos ensayando, que estamos interiorizando, que estamos aprendiendo a acariciar para conectarnos con los sonidos del universo y recordando al maestro Miguel Ruiz que todos somos toltecas, es decir, todos somos artistas, somos unos artistas al hacer de nosotros mismos nuestra mejor obra de arte. Y ahí, entonces, cuando somos la mejor expresión del autocuidado, de la relación con el aire, con el sonido, con el agua, etc., no solo vivimos bien nosotros, sino que impactamos también el entorno. Qué lindo, todo el mundo está pendiente de una enfermedad, pero si pudiéramos manejar todos estos aspectos y conocer alimentos que no se mastican, podríamos realmente encontrar el camino de la salud. Vamos a ver estas notas saludables para que continuemos con este fabuloso tema. Cuando nos alimentamos mal, tomamos antibióticos o simplemente estamos estresados, la salud de nuestro sistema digestivo se puede ver afectada. Es por esto por lo que debes ayudar a combatir tus problemas digestivos y así fortalecer tu sistema inmune. Los probióticos estimulan y restauran el crecimiento de la microflora intestinal, promoviendo la correcta digestión y absorción de nutrientes alimenticios. Y la fibra prebiótica contribuye a normalizar el funcionamiento del colon, ayudándonos a acelerar el tránsito intestinal, previniendo el peligroso estreñimiento y controlando la sensación innecesaria de apetito. Además, la fibra prebiótica es el perfecto alimento para las bacterias probióticas. Productos naturales, Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La exposición a los rayos solares provoca manchas, envejecimiento prematuro y otros problemas en la piel. Con NeutraSol, bloqueador solar, previene esas indeseables manchas gracias a sus extractos naturales que logran proteger la piel hasta 60 veces más de los rayos UV. En la noche, usa Clarifit, que gracias a su composición natural, estimula una despigmentación de la piel mientras duermes. Cuida tu piel con Clarifit y NeutraSol, de productos naturales. Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Espasmos, golpes, dolores musculares y articulares tienen solución. Con Fisiodol, potente gel caliente, enriquecido con extractos naturales de piña, mentol, apitoxina, arpagofito, capsicum y castaño de india. Provee una rápida y efectiva acción antiinflamatoria y calmante. Fisiodol, de medicamentos, Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Bueno, me da tanta alegría ver y ver tantos mensajes, las personas que están en Florencia, Caquetá, en Cúcuta, al Dr. Carlos Montoya, de Afectilandia, en Yelbalandia. Dr. Carlos Montoya, lo queremos mucho. Bueno, sigamos hablando de esos alimentos que no se mastican. Bueno, ¿qué le parece, doctora Patricia, que hablemos de una vitamina poderosísima, la vitamina N? La vitamina N, que ha sido impulsada últimamente también por la Fundación Colombiana El Corazón, que ha trabajado con la Facultad de Ciencias de la Salud en el Programa de Ciencias del Deporte y la Recreación. La vitamina N es la vitamina naturaleza. Meterse en las cascadas, meterse en el agua fría, ir a un bosque, conectarse con el verde de los bosques. Allí es donde está la mejor nebulización. Una nebulización, una nebulización en un bosque te llena de salud. Caminar por un bosque te fortalece tus músculos y sales renovado. Es muy difícil que una persona, al salir de esta vivencia, no sonría, por ejemplo, o no tenga muchas ganas de compartir un abrazo o su experiencia con otra persona. Indudablemente, conectarse con las plantas, simplemente caminar y no dejar que pasen desapercibidas. Apreciar sus hojas, su simetría y cómo ellas son capaces de convivir con muchas otras especies al mismo tiempo. No le estorba la hormiguita que le camina encima, el gusano que le mordió una hojita, la araña que está haciendo su telaraña ahí entre las hojas. Y todos forman un ecosistema. Pareciera que la están invadiendo y asfixiando y molestando, pero no, cada uno está poniendo su parte, porque también la hormiguita que le come algunas hojitas la está podando y la ayuda a florecer. Y también las abejitas que vienen la ayudan a polinizar y a crecer. Y cada uno está haciendo su aporte. Debíamos conectarnos y llevarnos ese aprendizaje, porque nosotros también somos un ecosistema social. Y debemos aprender que cada uno que nos rodea está haciendo su parte y que no nos estorba, no nos molesta, no nos agrede, no nos lastima realmente, sino que todos estamos haciendo nuestra mejor parte para que todos crezcamos fuertes física, mental, emocional y espiritualmente. Otros alimentos que no se mastican, uno nos lo ha enseñado el doctor Carlos Montoya, pediatra, que es la afectoterapia. Y otro que lo enseña usted allá, que es la abrazoterapia. Y la doctora Patricia no vino hoy corriendo desde Pereira a hacer el programa de televisión. Ella está desde tempranas horas estudiando otro alimento que no se come, que no se mastica, que es el amor. Están estudiando cuatro días el tado del amor, ahí en el Parque de la Salud. Y la gente dirá, pero ¿cómo que médicos ortodoxos hablando de esas bobadas? Nos dirán muchos colegas. Pues porque no estamos hablando del último journal. Pero ¿cómo han hablado en este tema del COVID muchos inmunólogos de meditar, de chikung, de yoga, de la felicidad? De arrullar un niño, de arrullar los niños, de abrazarlos, de mecernos los unos a los otros. Los seres humanos necesitamos darnos esos afectos. Y si es en la familia donde ahora podemos estar cerca y compartir de manera segura esos abrazos, esos arrullos, hagámoslo. ¿Y qué tal la risa? La risoterapia. Es el único ejercicio que mueve los 608 músculos del cuerpo humano, el único. Es el ejercicio más completo que existe. Y además fortalece nuestro sistema inmune, nos relaja, nos brinda calma. La risa es un alimento. Y además el núcleo de donde emerge el nervio facial, que es el que inerva todos los músculos de la mímica facial, está muy cerquita al vago. Entonces cuando uno se ríe también siente como la alegría en el estómago y le dan ganas de comer bien. Brillan los ojos porque la anatomía nos muestra que es rico reírse. Que por eso compartir alimentos, por ejemplo, en familia, genera mucho bienestar. Ese también, pues ahí estamos comiendo los alimentos, pero hay otro alimento que no se mastica, que es el estar juntos en ese momento de la alimentación. Y la risa, como me decía usted, maestro, abre canales energéticos y así estemos sintiendo una tristeza. Si sonreímos al saludar, entrenamos la mente para salir de la tristeza. Claro, y así como hay alimentos que se mastican, pero que no se deben comer porque nos hacen daño. También hay alimentos que no se mastican, que no se deben ingerir porque nos hacen daño. Uno de ellos, por ejemplo, esas noticias de catástrofes, de dolor, en donde pensamos que salió a flote lo peor del género humano. Esas noticias también se vuelven un alimento, pero un alimento que indigesta, que enferma, que lastima. Alimentos como los insultos, la maledicencia, deben evitarse. Así como hay otros que se mastican que deben evitarse, también hay alimentos que no se mastican que se deben evitar. Qué bien. Muchas gracias, maestro. Se nos está acabando el tiempo. Yo quiero agradecerle al maestro Yelva por venir desde Cúcuta, a la doctora Patricia, porque es una mujer muy abierta. Pese a ser coordinadora de un programa de ciencias de la salud de la Universidad Prestigiosa, Unidad Tecnológica de Pereira, en la Facultad de Medicina también, donde está en esa apertura de todo este tipo de terapias complementarias y donde le enseña a sus estudiantes sobre estos temas. Además, me da mucha alegría ver, por ejemplo, al doctor Juan Esteban Múnera, cuando estábamos en Ronda, que es estudiante de la UTP, como la doctora Ana Milena Coral, la doctora Carolina Giraldo, y encontrarse en ellos allá con abrazos y decir, y ella me enseñó, y ella me explicó, y íbamos a los barrios, y íbamos a ayudarle a la gente, pues la parte humana de la medicina que tanto necesitamos. Muchos de ustedes nos están preguntando lo de Yelva, ¿dónde queda? ¿Pueden buscar Escuela Yelva? Escuela Yelva, sí, estamos en todas las redes y también la página web. Exacto, ahí pueden ustedes ver las bellezas que hemos disfrutado con mi hijo, pues allá, ojalá hacen esa oportunidad. Vamos como de costumbre a dejarlos con casos clínicos a todos ustedes, sigan en Conexión Vital y ustedes gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Gracias a todos. Una de las preguntas que nosotros realizamos en nuestra consulta médica en la historia clínica es aspectos como si hay felicidad o no, a qué le achaca lo que tiene, después de qué apareció la enfermedad y las emociones. Muchos de ustedes están buscando una pastica milagrosa para una enfermedad X, pero desconocen que el camino más largo para llegar a la felicidad es para llegar a nuestro propio corazón. ¿Cómo las emociones pueden interferir en el desarrollo físico, en la enfermedad de la persona? La doctora Ana Milena Coral, la pueden buscar, doctora Milena Coral en Instagram. Además de ser especialista en medicina funcional, lo ha hecho también en neurofeedback, en mapeo cerebral y ha tenido un recorrido importante en el campo de la psiquiatría. ¿Cómo las emociones, doctora Ana Milena, pueden interferir en nuestro estado físico? Las emociones están causadas por unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores, también por hormonas, que realmente son sustancias físicas que están corriendo por nuestro torrente sanguíneo, que realmente existen y que si nosotros saturamos nuestro sistema circulatorio con este tipo de sustancias, pueden afectar los órganos. Entonces, nosotros vemos que si estamos muy felices, tenemos la serotonina elevada. Si nosotros estamos muy ansiosos, entonces van a haber hormonas como el cortisol, algunos neurotransmisores que también se van a elevar y eso va a afectar directamente a algunos órganos. Por ejemplo, el cortisol puede afectar las glándulas suprarrenales, puede afectar el sistema nervioso y entonces lo que nosotros vemos como consecuencia son problemas como Parkinson, demencia, fibromialgia, que es una patología dolorosa y que realmente tienen una base y una causa emocional. Si nosotros logramos cambiar esta química sanguínea, nosotros también podemos cambiar nuestra salud y eso lo podemos hacer a través de nuestros pensamientos, también a través de los alimentos que consumimos, porque debemos tener en cuenta que los alimentos son información que están ingresando a nuestro cuerpo y no podemos darle información vacía, como es la información, digamos, de los productos que son procesados o que ya no tienen nutrientes naturales. Pero si le damos información de la naturaleza, de las plantas, de las frutas, pues vamos a tener unos neurotransmisores y una salud mental más favorable para que nuestra salud física también esté mejor. Esta es una explicación desde la medicina funcional, desde la bioquímica, desde la fisiología, desde la medicina interna, porque muchos de ustedes podrán decir, tan raro, hoy me levanté sin energía, sin ánimo, tuve un problema X con mi casa, mi trabajo, mi pareja. Y todo el día las cosas no funcionan bien, pierdo la energía, no me concentro, vuelvo reactivo, grosero y demás. Eso es lo que uno a grosso modo entiende y dice a su alrededor, pero ya no se está hablando de neurotransmisores, de neurología, de bioquímica, para que podamos entender qué es lo que pasa en nuestro organismo y por qué muchas veces decimos, vaya a un examen de tiroides, medición de cortisol, vitamina D y otros exámenes para uno poder ayudar con ciertos elementos terapéuticos el camino de las emociones. Obviamente siempre nos apoyamos con psicoterapeutas, hacemos el día para tu alma, el día de la terapia del fuego, del perdón, del grito, de la risa, del abrazo, porque todo eso también libera neurotransmisores o controla neurotransmisores. No olviden buscar también en las redes, doctora Milena Coral, donde hay una cantidad de enseñanzas didácticas para todos ustedes. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!